Un abogado explicó que si el responsable no se puede localizar y el caso prescribe en las instancias judiciales, habría impunidad. Al no poder atribuirsele la responsabilidad penal a la persona, agente, a esa persona que produjo ese resultado lesivo. Por supuesto, en caso que se logre determinar por medio de las pruebas pertinentes y de la investigación que se realice, con fotografías, videos, testigos y cualquier otra prueba que sea admitida y válida, pues entonces allí sí podría entablarse todo un proceso penal entonces en contra de esta persona. Un joven de 33 años sufrió un grave accidente que sufrió un grave accidente que lo dejó hospitalizado por varios días. Debido a una póliza que no lo cubrió, pues perdió tres terapias. Vamos con nuestra compañera Maricruz Brenes que tiene toda la información. Adelante Maricruz, buenas tardes. Muy buenas tardes nuevamente a ustedes y nuestros televidentes. Como lo vimos en titulares, un joven motociclista sufrió un accidente de tránsito que lo dejó hospitalizado durante 22 días. Y además de esto, al salir debe mantenerse incapacitado por 50 días más todavía. Y es que él está solicitando ayuda, puesto que carece de lo que es un seguro, al menos por el Instituto Nacional de Seguros, puesto que en el lugar donde trabaja o trabajaba, más bien, no lo tenían asegurado por esta parte. Sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social, tras la atención, le brindó un seguro por el estado de tres meses. Vamos a conocer su historia en la siguiente nota. Jesús Gabriel López Brenes sufrió un accidente de tránsito el 19 de febrero a las 6 y 30 de la mañana en Moravia, que lo dejó hospitalizado por 22 días y ahora con una incapacidad de 50 días. En el momento de los hechos, Jesús se dirigía en su motocicleta a su trabajo en un lavacar, cuando se estacionó para revisar la ruta en su teléfono. De un momento a otro, sintió un golpe en la parte de atrás de su vehículo. Fue como dos metros más o menos que caí, mi moto quedó totalmente inservible. Cuando yo me desperté, ya la moto estaba totalmente despedazada, me estaban reanimando los de la ambulancia y pues una muchacha me tenía de la cabeza para ver si no me había quebrado el cuello o alguna otra cosa. Debido a este impacto y la pérdida de conocimiento, Jesús no logró ver la placa ni el carro que se dio a la fuga. Fue por Plaza Lincoln, detrás de Plaza Lincoln, yo agarré la ruta para salir más temprano por el otro lado de Plaza Lincoln y pues ahí sentí el golpe, no sé si el muchacho andaba borracho o drogado porque él no se detuvo a hacerse cargo tampoco. Estos fuertes golpes dejaron en Jesús graves secuelas psicológicas, económicas y físicas. Entre ellas, la mano quebrada en dos partes y el fémur expuesto, por lo que depende de muletas para movilizarse. Yo vivo aquí solo, solo con una señora que pues ya es adulta mayor, yo no, pues ellos dependían, ella dependía de mí. Ahorita tenemos dos meses sin pagar la casa, pues comida, pues gracias a Dios algunos amigos me han traído comida, pero pues igualmente facturas y lo que es agua, luz, la casa, pues no lo hemos podido pagar porque no hemos tenido dinero. Debido a la falta de una póliza que lo cubra y el no poder ir a trabajar, Jesús no tiene dinero para desplazarse a recibir las terapias al Hospital Calderón Guardia, por lo que hasta hoy perdió tres sesiones de terapia física. En teoría, si uno sufre un accidente así, pues puede quedar que la pierna no le funcione o tiene que cortársela en teoría totalmente. Un abogado explicó que si el responsable no se puede localizar y el caso prescribe en las instancias judiciales, habría impunidad. Al no poder atribuirsele la responsabilidad penal a la persona, agente, a esa persona que produjo ese resultado lesivo. Por supuesto, en caso que se logre determinar por medio de las pruebas pertinentes y de la investigación que se realice con fotografías, videos, testigos y cualquier otra prueba que sea admitida y válida, pues entonces allí sí podría entablarse todo un proceso penal entonces en contra de esta persona. Si usted desea colaborar con Jesús, puede hacerlo a la cuenta del BAC 5167-7706-1725-1620 o comunicarse con él al 6235-4702. Le informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario. Compañeros y amigos televidentes, tal y como ustedes lo pudieron observar en imágenes, pues ya él se encuentra en su casa, ya él está mucho mejor. Sin embargo, a falta de estos seguros, a la carencia de este tipo de seguros, este joven no recibe un salario y es debido a esta situación que no ha podido pagar desde hace un mes lo que es su casa. Y por eso está solicitando ayuda a quienes puedan colaborarle con esta situación. Ustedes pueden comunicarse con él a los números que les dimos en la información anterior o incluso también depositarles en la cuenta que él posee para los fondos que usted desee colaborar. De momento la información que tenemos, ustedes continúan con más en el estudio principal. Así es Maricruz, gracias por este reporte. Si usted desea ayudar a este joven ahí, esté muy pendiente también de nuestras redes sociales o consúltenos a través de nuestra línea de WhatsApp para poder darle el número telefónico y pues darle una ayuda, lo que tenga bien su corazón.